Desde hace ya varios meses, el lugar donde se iría a vivir Shakira ha sido foco de atención, pues algunos dicen que habitará su mansión ubicada en el exclusivo barrio de North Bay Road Drive. Sin embargo, sabemos de muy buena fuente que la barranquillera estaría pensando en instalarse en otra vivienda cerca de su mejor amiga y con más privacidad que la de su mansión actual. Recordemos que su mansión es puerta calle y es de acceso público, pero el frente no es tanto el problema, sino atrás, por la zona del embarcadero, pues se dice que ahí los barcos que pasan por la bahía de Miami pueden ver su piscina. Y a la cantante le parece muy molesto estar lidiando con los paparazzis, por eso optó por cubrir su alberca con una tela blanca y así espantar a los mirones. Pero en concreto, su deseo sería una vivienda en una isla privada. Y por ahí se dice que Fisher Island estaría en los planes de la cantante, esta isla exclusiva se encuentra en el extremo sur de Miami Beach, justo al norte del puerto de Miami. Y si hablamos de costos, la típica casa frente al mar aquí cuesta sus 2.9 milloncitos de dólares. Pero los millonarios no solo ocupan ese gasto, sino que también pagan una membresía de 22.256 anuales. Esto cubre el uso ilimitado de las piscinas comunitarias, las 17 canchas de tenis y las playas privadas con arena importada desde las Bahamas. Y como los vecinos importan, estaría acompañada por nada más y nada menos que por Mel Brooks, Julia Roberts y Oprah, quienes tienen casa ahí. Eso sí, la seguridad es muy estricta y de acuerdo a informes para hacer cumplir los estrictos límites de velocidad, la mayoría de la gente conduce carritos de golf. Además, otro motivo que habría motivado a la cantante para iniciar una nueva vida es que la zona en la que el artista tiene su mansión se ha revalorizado con el paso de los años y de los 3 millones de euros que ella pagó en 2001, ahora alcanzaría los 16 millones. Con este giro en sus planes podríamos decir que Shakira se rehabilitaría tranquilamente de tanto escándalo porque ahora se dice que hasta novio tendría en Miami, ¿pueden creerlo? Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres el origen de la indirecta de Shakira Clarachía. Aquí te lo dejo.